A chingona, a chingona, a cabrona, que te totas, que rico rebot A chingona, a cabrona, que te totas, que rico rebot A chingona, a cabrona, que te totas, que rico rebot A chingona, a cabrona, que te totas, que rico rebot Si lo mueve la Nike, todo dicen a like Busco un par de mami, también un par de papi Que quieran, quieran A chingona, a cabrona A chingona, nena pecadora A chingona, a cabrona Que te toca, que rico rebote Tan es anago, ta 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 Es anago, ta 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 Es anago, ta 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 Si lo mueve la Nike, todo dicen a like Busco un par de mami, también un par de papi Que quieran, quieran Si es que quieran, quieran Si es que quieran, quieran A chingona, a cabrona Que te toca, que rico rebote A chingona, a cabrona Que te toca, que rico rebote A chingona, a chingona, a cabrona Que te toca, que rico rebote 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 Si lo mueve la Nike, todo dicen a like Busco un par de mami, también un par de papi Que quieran, que quieran Que quieran, que quieran Que quieran, que quieran Que quieran, que quieran A chingona, a cabrona A chingona, nena pecadora A chingona, a cabrona Que te toca, que rico rebote A chingona 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 A chingona